Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare en mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Bienvenidos y bienvenidas al altar de Dios. Aquí sus peticiones tendrán respuesta de parte de Dios. Haga sus comentarios, envíe sus peticiones, que el obispo Luis Alberto Quintanilla estará presentando su oración, intercediendo por sus necesidades materiales y espirituales. Oh Señor, escucha mi oración, y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responder el día que te invoque, pues para Dios nada es imposible. Lleguemos en oración al altar de Dios. Libre y sorprendente, es un hombre el gran amigo, y recorre nuestra historia, prefiriendo a los pequeños. Él es fuerza triunfadora, y lo muestra cada día, cuando ríe por la farsa de los líderes mandones. Descubre los pies de barro, de quienes tienen un poder, que alimenta la esperanza dolorosa de los pobres. A quienes vienen con hambre, les reparten pan y vino, y a los ricos les descubre, su egoísmo y su vacío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a dar inicio al programa del altar de Dios. Hoy estoy en un lugar así como mero, que no me he podido ubicar bien. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haz que, guiado por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien, y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a ir, hermanos, hermanas. La palabra de Dios para este día. Señor, quiero que vengamos en oración a este momento. Hoy no tengo radio, por eso no sé si ya entramos a las frecuencias del 92.1. Entonces, estoy ahorita prácticamente, como dice la gente, a la, al azar, sin saber todavía, cómo, si entramos o no entramos. Así que, te voy a pedir que me informen, a ver cómo, en qué momento podemos dar inicios completamente y que estemos saliendo ya al aire en la cabina. Ok, ya me informaron que ya puedo entrar, bendito. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Qué bueno que ya podemos entrar y ya estamos saliendo al aire. Estoy, 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 como les decía, así un poquito a la inversa, porque no tengo radio ahorita para oír si estamos saliendo, pero ya me informaron que ya podemos, ya podemos entrar. Entonces, hoy estamos, este, tratando de encontrar el, el, el texto del, para que podamos comenzar. Estamos en la semana de Pascua y esta noche yo quiero que hagamos un, un programa. vamos. Gracias. Gracias. Estoy, como les decía, así un poquito a la inversa porque no tengo radio ahorita para oír si estamos saliendo, pero ya me informaron que ya podemos, ya podemos entrar. Entonces, hoy estamos tratando de encontrar el texto para que podamos comenzar. Estamos en la semana de Pascua y esta noche yo quiero que hagamos un programa. Saludos hermanos, hermanas, gracias por estar en sintonía. Y me decía que quiero que hagamos un programa diferente esta noche. Voy a leer el texto de la palabra. Y luego voy a dar el tiempo para que en WhatsApp ustedes puedan compartir los testimonios de lo que hemos vivido estos días. Gracias, que es sumamente importante que podamos compartirlo. Así que para que podamos compartirlo me lo hace, me lo envía al WhatsApp. Y yo voy a estar compartiendo el texto o el audio que usted envíe. También puede comentar aquí en el Facebook, puede hacer sus comentarios, pero principalmente en WhatsApp porque así puede usted testificar y hacerlo, como decimos, en audio. Leemos en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 5 y el versículo 14. San Mateo, capítulo 5, versículo 14, en adelante. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que se vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oramos un momentito, Padre que estás en los cielos y en la tierra y en todo lugar. Venimos orando en este momento para que a través de la palabra que mis hermanos y hermanas van a compartir, a través de su testimonio, a través de su reflexión, usted pueda tocar otras vidas. Porque hablamos de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Vamos hermanos a testificar en esta hora. Comiencen a testificar en esta hora. Comiencen a testificar en esta hora. Comiencen a testificar en esta hora que nosotros somos luz del mundo y la luz se enciende para que sea vista, no para esconderla. Así que vamos hermanos, hermanas, ahí donde usted está, a mi WhatsApp, envíenme los audios en esta hora y empezamos a compartir. Ya vamos a entrar en el momento de oración. Ahorita todavía estamos en los testimonios, que es la predicación de la palabra. Que es cuando los hermanos, ahora en este programa, van a predicar, van a testificar, lo van a decir de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Y después vamos a orar por sus peticiones. Después vamos a orar por sus peticiones. Ahorita estoy esperando que envíen a mi WhatsApp sus testimonios de lo que hemos vivido. Antes que nada, pues quiero darles una noticia a mis hermanos, mis hermanas, con dolor profundo y con un sentimiento de tristeza también. También informamos que nuestro hermano René, trabajando, realizando una labor normal, ¿verdad?, de trabajo, tuvo un accidente este día. Perdió dos de sus dedos. Es muy triste, es muy lamentable. Le pedimos que sea Dios que sane completamente, que no vaya a tener más complicaciones. Le pedimos que guarde reposo. Es lamentable, ¿verdad?, pero es un accidente que él ha tenido. Es una trampa que el enemigo pone. Represalias porque el hombre ha servido al Señor este fin de semana. Y pues el enemigo se toma represalias en contra de aquellos que le sirven a Dios. Pero preparados estamos, hermano, para enfrentar toda batalla. Y aunque quieran amedrentarnos o hacernos sentir mal, no podemos, porque hemos puesto, como dijo el hermano Rigo, la mano en la mancera. Y ahí no podemos mirar atrás. Así que estoy esperando ahorita los testimonios para compartirlos, hermanos, en el WhatsApp. Envíenmelo y yo lo voy a estar pasando. Espero que los hermanos estén despiertos. Ahorita tenemos conectados algunos. Hermanos, dele aquí, aquí en esta parte, dice me gusta. Por aquí dice comentar y por aquí dice compartir. Dele aquí compartir para que otros hermanos también se den cuenta que ya estamos al aire. Y estoy esperando que me envíen sus audios testificando. Así que, hermanos, actívense ahorita para que podamos compartir la palabra. No se enciende una luz para tenerla escondida, dice el texto. Se enciende. Pero ahí estamos de nuevo. Ahí estamos de nuevo. Estamos esperando. Sí. Estamos diciendo ahí a nuestro hermano René que tiene que reposar. Porque es una parte de su cuerpo y tiene que comenzar a sanar. Mientras que sane, entonces puede volver de nuevo a sus labores. Lamentamos realmente ese incidente que ha tenido hoy. Estamos esperando a ver quiénes más están conectados, que compartan. Porque es la hora de testificar de lo que Dios ha hecho. Y de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Y solamente así vamos a... Estoy esperando a que me lo hagan llegar a mi WhatsApp como audio para poderlo compartir con los hermanos a través de la transmisión y también a través de la radio. Dice el texto que hemos leído. No... Vosotros sois la luz del mundo. Pero también en otro momento Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y entonces la gente a veces se pregunta. Dice, entonces la Biblia se contradice. Porque por una parte Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y luego dice, ustedes son la luz del mundo. La gente dice... La gente que no entiende, la gente que no lee la palabra. Entonces, ¿quién es luz? ¿Es Cristo o somos nosotros? ¿Somos nosotros o es Él? Es que realmente la luz es Cristo. Pero Él nos ha constituido a nosotros y nos ha pasado las tinieblas a su luz admirable. Para que nosotros, a través de nuestro testimonio, de nuestra vida, iluminemos a otras personas. A través de nuestra enseñanza, nuestra instrucción. De tal manera que el apóstol Pablo llega a decir que nosotros somos cartas leídas. Y que somos el buen olor de Cristo. Por eso, cuando los primeros discípulos, los seguidores de Jesús, allá en Antioquía. Fue donde por primera vez los llamaron cristianos. ¿Sabe que a los primeros cristianos les daban apodos, sobrenombres? Los apodos que les daban eran los nazarenos. Como eran seguidores de Jesús de Nazaret, decían, son los nazarenos. Los cristianos, son los galileos, son los seguidores del camino, de esa secta del camino. Son los jesucitos, les podían decir también. Pero como ellos decían que Jesús de Nazaret era el Mesías, es decir, el Cristo. Entonces, a ellos les llamaron cristianos. Y la palabra cristianos es como decir que eran cristitos. Que eran otros cristos. Y eso se lo decían a los hombres y a las mujeres cristianos, cristitos. Cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, sabemos nosotros que Él es la luz del mundo. Pero cuando dice, ustedes son la luz del mundo, lo que está diciendo es que nosotros ahora somos como sus representantes, por decir así. Que al ver a un cristiano, tiene que verse a Cristo, tiene que verse a cada uno de los representantes de Cristo. Es decir, ver a un cristiano es ver a Cristo. Ver a un cristiano es ver a Cristo patente, como la gente acostumbra decirlo. Bien, entonces cuando, en la actualidad nosotros sabemos que Cristo sigue vivo entre nosotros. Subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre. Y de ahí va a venir con gloria. Pero en la tierra, en la tierra, quienes representan a Cristo es cada hombre y cada mujer que sigue sus enseñanzas, que sigue sus instrucciones, que sigue sus mandamientos. Esos son los cristianos, los cristitos. El problema es que se nos ha enseñado que solamente algunos son cristos de la tierra. Algunos llegan a decir que el Papa es el Cristo de la tierra, que los sacerdotes son los cristos de la tierra. Pero Jesús no dijo que solamente los sacerdotes eran luz del mundo. No solamente le dijo a uno de los apóstoles que iba a ser la luz del mundo. Se lo dijo a todos, ustedes son la luz del mundo. Es decir, que todo hombre y toda mujer puede ser o debe de ser otro Cristo. No solo los sacerdotes, no solamente el Papa. Sino todo hombre y toda mujer que cree en Cristo y vive conforme a las enseñanzas que ha dado Cristo. Es de esa manera como esta persona puede dar testimonio y puede de esa manera dar a conocer quién es Cristo en la tierra a través de su vida. Por eso es que la palabra dice que nosotros somos la luz del mundo. Y dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni tampoco se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Dice el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, que la luz de Dios va a iluminar a través de nosotros a las demás personas. Va a ser a través del testimonio que nosotros demos, y nos vemos cómo va a llegar la buena noticia a los demás. A los demás, sí, me está comentando que el esposo de Magdalena es quien perdió, perdió los dedos. Es que, es que es terrible, también igual tienen que tener reposo, porque no puede, no puede seguir, tiene que esperar que sane, tiene que esperar que hacer reposo. Son, como le digo, represalias, y sabe que hay un refrán que dice que la cuerda se rompe por la parte más débil. Es un refrán. Dice que el lazo se rompe en la parte más delgada o la parte más débil. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que pueden estar fuertemente en la vida espiritual. Pueden estar muy vivos, muy activos, muy de lleno en su vida espiritual. Pero hay otras personas que van un poquito más débiles, ¿verdad? Entonces, el enemigo toma represalias, y aquel que está encendido, aquel que está con fuego, aquel que está con poder, aquel que tiene autoridad, aquel que se defiende, aquel que resiste, le llega, pero no tanto. Pero al otro, que está un poco débil, que va menos, que va como a paso más lento, a él se lo ataca más fuerte. Pero siempre son represalias del enemigo, porque él sabe y conoce. Y como no puede destruir las obras de Dios, ataca a los hijos de Dios. Y hace daño a los hijos de Dios. Es lamentable, lamentable. Es lo que estoy comentando de lo que está sucediendo. Entonces, estamos ahorita esperando que nos manden los audios de testimonios aquí a mi WhatsApp para que podamos compartirlos. Vamos a tener el primero. Porque ha visto la mano de Dios moverse, moverse en mí, porque cuando yo tenía un vicio de la bebida, tenía, por medio del vicio, vino la prueba. Y cuando yo necesitaba una ayuda, pero vino Dios en mi ayuda. En mi ayuda cuando malo necesitaba. Y fui al Santísimo y le pedí a Dios que me sacara de ese problema, que no importara qué iglesia fuera, que yo le iba a servir. Pero de allí mi vida cambió, porque Dios hizo ese milagro en mí. Desde lo que yo sentía que me andaban siguiendo, pero... Y entonces, desde allí yo seguí en la obra del Señor, desde que llegué a la iglesia. Iglesia la magnífica, católica, salvadoreña. Ahí me dieron la mano. Y tenía el vicio de beber, el vicio de fumar. En la semana dejé de fumar. Y por eso a Dios le pido, desde allí vive la luz, la mano de Dios moverse en mí. Y por eso le pido a Dios que me... Porque el que hace tantos milagros, uno, y el de lo mejor, no lo espera. Pero Dios es fiel con nosotros. Que nosotros seamos pecadores, pero Cristo sana todo, libera. Por eso, hermano y hermana, que van a oír estos audios. Dios se me los bendiga y que Dios me los proteja. Hay que seguir a Cristo vivo. Cristo vivo, sana, Cristo raro. Rompe todas cadenas en el nombre de Jesús. Hablamos de lo que... Digamos, somos testigos de lo que hemos visto, de lo que hemos oído. O sea, testificamos de las obras que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, de lo que Dios tiene en cada uno de nosotros. Buenas noches, hermanos y hermanas. Dios Todopoderoso les bendiga. Antes de comenzar a contar un poquito de todo lo que hemos vivido, porque es demasiado, primero quiero mandarles un saludo especial a la familia de los Torunos, especialmente al hermano René, y decirle que Él no está solo. La iglesia está con Él, Cristo Jesús está con Él, el Espíritu Santo de Dios está sobre Él también. Y que esa es siempre altimaña del enemigo, pues le estartalamos la cuna, le estartalamos los juguetitos, le estartalamos la casa, y Él le quiso estartalar la mano, pero está vencido, y está hecho picadillo. Que el Señor lo reprenda. Bendiciones, hermano René. Y vamos a comenzar a contar un poquito de lo que hemos vivido en la mega invasión. Hermanos y hermanas, por aquellos que no pudieron llegar, por aquellos que no pudieron ir, pues es desde que salimos de nuestras casas y íbamos con el anhelo de poder ver a aquellos, a los hermanos, a los soldados. Nos pudimos juntar allá en San Lorenzo, y estando en ese lugar, era una dicha enorme ver que unos soldados iban a salir para un lado, otros soldados iban a salir para otro lado, y pues se vivió un momento algo tenso, en ese momentito que estábamos ahí en San Lorenzo. Algunos no sabían para dónde agarrar, no sabían con quién ir, y unos querían ir con unos hermanos, otros querían ir con otros, pues ya estaban establecidos los grupos. Y desde ahí comenzó, hermanos y hermanas, a vivirse algo especial, sabiendo que nuestros hermanos iban a diferentes lugares. y también decirles a aquellos hermanos que no fueron, que por motivos de salud no se los permitió, que desde que nosotros íbamos en ese camino, sabíamos que nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, iba delante de nosotros. Y la, pues, nosotros sabíamos a qué los enfrentábamos, la palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad de la región celeste, y a la primerita dos casas que visitamos, donde comenzamos nosotros, ahí en la longitudinal, este, de un solo le dijeron, no, aquí somos católicos, y váyanse, váyanse, porque váyanse. Bueno, bendito sea Dios, lo sacudimos el polvo, y salimos para la otra casa, y lo mismo pasó en la otra. No, dijeron, váyanse, váyanse, váyanse. Pues, bendito sea Dios, dije yo, porque más rápido avanzamos para las otras. Pues, lo especial de eso, hermanos, que cada uno tiene una historia diferente, cada uno vivió cosas diferentes. Es hermoso, es hermoso, hermanos y hermanas, poder llevar la palabra de esa forma, es algo diferente, es algo totalmente diferente, que estar diciendo gloria a Dios en el templo, amén, aleluya, es totalmente diferente. Pero, fíjese, hermano y hermana, que algo lindo, algo especial, sabiendo que en alguna casa le van a decir, pase adelante, y a lo otro le van a decir, no, aquí ya somos católicos, o ya somos, ¿qué, cualquier otro grupo religioso? Y nosotros, tranquilos, sabíamos que no andábamos solos, no lo despreciaban a nosotros, sino que a la palabra, y a Cristo también lo despreciaban. Y es lo que nosotros enseñamos, que nosotros no predicamos denominación, nosotros no andamos predicando iglesias, nosotros no andamos buscando gente para que se una a la iglesia, nosotros andamos anunciando a Cristo, nosotros andamos diciéndole que Cristo está vivo, que Cristo tiene poder, que Cristo sana, que Cristo salva, y que Cristo viene pronto, eso es todo. No le andamos diciendo nada, ni del Papa, ni de los obispos, ni de los pastores, ni de la legión, ni de los carismáticos, no, 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 ni de los bautistas, ni de los pentecostales, ni de Roma, nosotros no tenemos ningún problema con eso, nosotros le decimos, Cristo tiene poder, Cristo está vivo, Cristo sana, Cristo salva, Cristo viene pronto, es lo que queremos. Y este, ah, pues si hay el hermano, hermano, Eduardo, verdad que, el, ¿cómo se llama? el hermano que se, que, que se, cortó los dedos, es, el esposo, de Magdalena, ¿verdad? El esposo de Magdalena, es que, pues aquí el hermano, no, solo me dijo el incidente, eh, pero, no me, no me había, dicho bien, ni explicado todos, todos los detalles, hasta que ya lo dijo, pero, igual, igual, si, 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 quien sea, ¿verdad? Son, como le digo yo, la cuerda, a veces se rompe, por la parte más, más débil, eh, y en la parte que está fuerte, no se rompe, la parte que está más débil, es ahí donde se rompe, eso es lo terrible, por eso el Señor nos invita a estar fortalecidos, a resistir, dice la palabra, resistir al diablo, y él huirá de vosotros, resistir al diablo, y como, como dice el hermano que, que testificó, primero, que, el asunto no es, este, el asunto no es, que uno sepa grandes cosas, o tenga grandes estudios, sino hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lo que Dios ha obrado en nosotros, grandes cosas ha hecho Dios en nuestra vida, y es lo que nos da, lo que nos da alegría, y que es lo que nos, nos hace, nos hace, esperar, y confiar, ¿verdad? eh, y es lo que nos hace, seguir, creyendo, pues, yo sé que en algunos lugares, no tienen señal, pero, hay muchos hermanos, que están ahí oyendo, y pueden, muy bien, mandar sus audios, no solamente, allá en el cantón, ¿verdad? donde no les llega la señal, y también otros hermanos, donde estén, solo grábenlo, y mándenlo, a mi cuenta, yo sé que no, no, no tienen, en algunos lugares, la señal, se le va, eh, vamos a seguir, eh, compartiendo, eh, estamos en, en el momento de, de, del compartir la palabra, a través, eh, a través de las, de las peticiones, a través de los, de los testimonios, que, que estamos, eh, compartiendo, para decir, las obras maravillosas, que Dios, que Dios hace, ¿verdad? eh, las obras, que Dios está, obrando, en cada, en cada uno de, cada uno de nosotros, y no es, no es a torres de oración, que lo van a mandar, sino que lo mandan, lo mandan a mí, pero vamos a ver, si el de torres de oración, está, este. El Señor, le bendiga, eh, pues, mi experiencia, eh, 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 en el día de la evangelización, fue, cuando iniciamos, eh, las primeras personas, que, llegamos a sus casas, a evangelizar, pues, las personas, no querían nada, con el Señor, dijeron, pues, que no fuéramos, que no fuéramos, que ellos no querían, de lo, de lo que nosotros, andábamos haciendo, que no fuéramos, y que no fuéramos, pues, nosotros, ya sabíamos, dispuestamente, de que, no toda la gente, nos iba a salir, contentos, verdad, porque acuérdense, que es el enemigo, el que, el que usa a esas personas, entonces, nosotros, íbamos preparados, y dispuestos, pero bueno, a la tercera casa, que llegamos, encontramos a una señora, de silla de ruedas, pues, yo, mi experiencia, y fue que yo, desde que vi, la señora decía de ruedas, yo dije, ella está necesitada, ella necesita de la palabra, ella necesita de la oración, y fue así, hermanos, que, pues, la señora nos recibió, oramos por ella, recibió la comunión, y pues, nosotros, felizmente, nos fuimos, porque, pues, ella había aceptado, a Dios, ella había aceptado la palabra, y, bueno, seguimos caminando, hermanos, y fue una experiencia, bien hermosa, pues, de parte de nuestro Señor Jesucristo, porque fue una experiencia, que yo, a los años que tengo, pues, nunca la había pasado, y fue, pues, algo, algo bien, bien, bien hermoso, de parte de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y, bueno, seguimos el recorrido, y ahí llegamos a otra casa, donde una familia, bien sencilla, y humilde, para la humanidad, pero para Dios, son unas personas, pues, para Dios, son grandes, ¿verdad? Bien humilde, pues, el Señor, nos recibió, feliz y contentamente, y, pues, nosotros sabíamos, de que, ahí, en esa persona, habitaba el Señor, en el corazón de él, hermanos, pues, es tanto de lo que se puede contar, hermanos, pero eso, pues, solamente esto les comento yo, por este momento. y es que lo que tenemos que reconocer y decir, ¿verdad? Que las obras que Dios hace son maravillosas, son grandes, son, son extraordinarias, son sobrenaturales, eso, pues, son cosas, son incidentes, que pasan, ¿verdad? Son situaciones que se viven, porque así somos los seres humanos, los seres humanos, a veces estamos acostumbrados, ¿verdad? Por ejemplo, las personas se acostumbran, a hacer de un, a cocinar de un modo, y no cambian su receta, porque así están acostumbrados a hacerlo. Hay otras personas que dicen, mire, fíjate, le quedaría mejor si le pone este ingrediente. No, 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 yo así lo he hecho, así lo aprendí, así lo hago, y nadie lo saca de ahí. Así es también muchas veces en, en la vida cristiana, en la vida religiosa. Hay personas que dicen, no, es que yo ya me acostumbre así, así soy, y aquí nadie me mueve. Es terrible porque, tal vez Dios tiene cosas novedosas, cosas mayores, cosas más grandes, cosas más especiales, y la gente se los pierde por, por seguir siempre una tradición, y no abrirse a la novedad que el Espíritu Santo tiene, porque la palabra dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. es decir, es decir, cada día, cada día, hay cosas nuevas que Dios va dando, y eso es lo que la gente se pierde por aferrarse a una tradición. Bueno, nosotros en la misión tuvimos una experiencia bien bonita, porque nosotros encontrábamos hermanos en los hogares, algunos atendían y a otros no, el llamado, pero, bueno, nosotros decíamos que, que pues sí, que si el que no quería atender, que no atendiera, la verdad, pero, este, nosotros le decíamos que sí, que si él no recibía, el poder del Espíritu Santo, y, y el Espíritu Santo que se movía en esa misión, para poder hablarle a los hermanos, a los que estaban enfermos, para poderle orar a los que estaban enfermos también. Muy bien, bueno, vivimos una, una, una bonita experiencia de día el sábado, muchas cosas hubieron, se movió el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, porque bajamos unas bajadas, y nos sentíamos, nos sentimos a qué hora bajamos las bajadas, estuvo bien preciosa, para, para mí fue una, una experiencia bien bonita que vivía el día. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas, que Dios Todopoderoso les bendiga, grandemente en esta noche. Es un privilegio enorme de parte de Dios, el poder compartir con ustedes, amados hermanos, un poquito de la experiencia, de lo que nosotros podemos, pudimos vivir el sábado, 10 de abril. Amados hermanos, en la gran comisión evangelizadora, que el Espíritu Santo de Dios, nos permitió realizar, es algo grande, es algo maravilloso, amados hermanos, algo que no encontramos las palabras, como poder describir, lo que vivimos el sábado. Es algo tan poderoso, mis amados hermanos, poder, llevar a cabo, la evangelización, poder llevar a cabo, esa gran explosión de fe, mis amados hermanos, y digo explosión de fe, porque fíjense ustedes, amados hermanos, estos comandos, estos cinco comandos, que habían salido, de guerreros a la batalla, que esa batalla fue ganada, quien dio la victoria, nuestro Señor Jesucristo, con el respaldo, del Espíritu Santo de Dios, porque es bello, y maravilloso, amados hermanos, a través de los videos, que enviaron nuestros hermanos, ver el poder, y la autoridad, con que las hermanas, y los hermanos, predicando la palabra, predicando la palabra, mis amados hermanos, solo ver a los hermanos, con el uniforme, con la Biblia en su mano, con la mano levantada, por toda la carretera, orando, mis amados hermanos, porque fue algo tan maravilloso, que se llegaba a un hogar, salíamos hermanos del hogar, nosotros salíamos orando, salíamos cantando, nosotros llevábamos nuestra Biblia, llevábamos la mano, hacia arriba, con nuestras manos arriba, porque nosotros platicamos hermanos, y dijimos, que nosotros teníamos que andar siempre, con esa mano levantada, porque solamente de esa manera, con la ayuda del Espíritu Santo, íbamos a ganar, esa batalla, porque Cristo andaba con nosotros hermanos, y realmente, pues fueron pocas las personas, que nos rechazaron, de todo encontramos, amados hermanos, personas que nos rechazaron, personas que le dieron acogida, la palabra, que acogida, le dieron a la oración, nos encontramos con personas, hermanos, que nos dieron testimonios, y dijeron, que nosotros, dijeron, sabemos de dónde vienen ustedes, porque nosotros escuchamos, los programas de la radio, dijeron, y nosotros conocemos al Padre Luis Quintanilla, nosotros hemos recibido milagros, desde cuando él era sacerdote, en el Calvario, salieron hermanos, a relucir muchos testimonios, desde hace muchos años, y hermanos, cuando nosotros llegábamos, a casas, que estaban, posicionadas, por el enemigo, se podía sentir, la presencia diabólica, en ese lugar, hermanos, pero, luego de orar, de reprender, que Dios rompía cadenas, y ataduras, de esos lugares, hermanos, nosotros podíamos salir, de esos lugares, hasta avanzando de allí, algo grande, algo maravilloso, así como dice, la palabra hoy, no se enciende, una luz, para esconderla, sino para ponerla, en alto, para que ilumine, a muchos, eso fue lo que nuestra iglesia, mis amados hermanos, hizo este fin de semana, levantar esa luz en alto, llevar esa luz, porque cada hermano, que evangelizaba, mis amados hermanos, es una antorcha, que llevaba luz, porque cuando el primer hermano, comenzaba a hablar, y seguía el otro, y comenzaba a predicar, y comenzaba el otro a orar, amados hermanos, era algo grande, y maravilloso, que aún nosotros, hablando, y recordando, en nuestra mente, podemos vivir, y podemos seguir viviendo, y seguimos saboreando, mis amados hermanos, eso tan exquisito, así como aquella alabanza, que dice, con sabor a miel, seguimos saboreando, lo que nosotros, hemos vivido, este fin de semana, a Dios, la gloria, y la honra, por los siglos, de los siglos, amén, y es que lo que habíamos, lo que habíamos dicho, que era, que, que se haga realidad, lo que rezamos, lo que se haga realidad, lo que decimos, Dios, que iluminaste, lo corazón de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados, por ese mismo Espíritu, saboreemos, las dulzuras, del bien, y gocemos, de sus divinos, consuelos, la gente, reza eso, por años, por años, por años, y no sabe, saborear las dulzuras, y no goza, de los divinos, consuelos, y eso hermano, no es solo, para rezarlo, es para vivirlo, es para vivirlo, es para, para, demostrarlo, lo que realmente es, grandes cosas, ha hecho Cristo en mí, Cristo a mí, me ha sanado, me ha liberado, Cristo me sanó, de una gran patogera, que yo tenía, el Señor, tiene poder, todo es que uno, tenga fe, y crea en Él, que Él si sana, Él si salva, hermanos, eso es lo que, lo que los hermanos, lo que los hermanos, cuentan, es, es decir, miren, yo no le voy a dar, un gran discurso, yo le voy a decir, lo que Dios, ha hecho en mi vida, y eso se llama, testificar, Buenas noches, Monseñor, Dios le bendiga, y Dios le bendiga a ustedes también, queridos hermanos, que se, están conectados, vía Facebook, y vía radio, pues mi testimonio, es queridos hermanos, que, yo antes andaba, en las tinieblas, andaba perdido, como cualquier joven, tomando, fumando, en fiestas, pero, obtuve un llamado, de parte de Dios, que fue, el día de la vigilia, de la gran manifestación, Dios me puso el llamado, a mi corazón, era un, era un llamado, que yo, era una, era un llamado, que me decía, no tenés que faltar ahí, pues queridos hermanos, decirles que ese día, yo, yo, yo recibí liberación, ese día Dios, me dijo, esta es la luz, aquí te pongo, aquí te quiero, y queridos hermanos, para decirles todo, que todo sea, para la honra y la gloria de Dios, que allí me tiene, sin esa venda, que me andaba, obstaculizando, mi vista espiritual, y pues queridos hermanos, pues decirles que, que Cristo es un Dios de poder, que, que Él es un Dios de poder, que Él sana, que Él vence, que Él sana enfermos, y que Él viene pronto, y decirles hermanos, que no hay que temer, uno hay que tener, la mirada, fija en Él, y decir, yo voy con Dios, y quien contra mí, con la autoridad, y poder del Espíritu Santo, y otra cosa, que sea para la honra, y la gloria de Dios, el día que anduvimos misionando, yo una noche, en la noche estaba pensando, decía yo, que voy a decir, cuando me toque predicar, que me toque decir, como dijo Monseñor, en una predica, uno no necesita, ser letrado, de la palabra, para, 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 para predicar, solo con el simple hecho, de contar el testimonio, de lo que Dios ha hecho, de las grandes cosas, que Dios ha hecho, en nuestras vidas, ya con eso, estamos predicando, queridos hermanos, y confirmo, el enemigo, allá anda, queriendo derrumbar, lo que, lo que hemos construido, hermanos, y, pero, lo que quiere, es otra bandeada, y ya vamos a ver, queridos hermanos, por donde le va a dar, esa bandeada, al animal Chuco, está asustado, que esa reculada, que le fuimos a pegar, queridos hermanos, ya quedó asustadito, pues, por eso, que anda tirando, darditos, darditos, ahí, a venir a quien molesta, pero, nosotros somos fuertes hermanos, y estamos ungidos, con el Espíritu Santo, guerreros de Dios, somos queridos hermanos, la palabra, la palabra dice, que mayor, es el que está en nosotros, que el que está en el mundo, somos, en Cristo, no solo, no somos vencedores, somos más, que vencedores, en Cristo, somos más, que vencedores, alabados, 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 Dios le bendiga, hermanos y hermanas, a todos y a todas, los que por medio de este audio, y del programa, altar de Dios, van a escuchar, y están pendientes, de este programa, quiero, en el nombre de Dios, enviar, un saludo fraterno, a la comunidad, los torunos, a la familia, del hermano René, y a la familia, del hermano Juan Salvador, y a todos los demás, que, que viven ahí cerca, a todas las familias, también, aquellos que, escuchan a través de la radio, de Radio Victoria, 92.1 FM, ahí en los torunos, aquellos que, se resisten a creer, en el Cristo de la gloria, en el Cristo vivo, en el Cristo resucitado, que está lleno de poder, que sana, que salva, y que viene pronto, y en esta ocasión, pues, al hermano, al esposo de, la hermana Magdalena, que ha tenido el incidente, para que, no se desanime, yo en algún momento, les he predicado, a los jóvenes, discípulos de Cristo, discípulas de Cristo, que, el enemigo, va a usar cualquier artimaña, cualquier circunstancia, cualquier momento, que nos suceda en la vida, cualquier acontecimiento, para decirnos, ya ves, por andar ahí, en esa iglesia, ya ves, por andar, yéndote a la vigilia, o por andar ahí, con ese grupo, con esa secta, con, con, con esos hermanos, que se yo, cualquier, cualquier apelativo, que nos den, pero Dios dice, que somos como la niña, de sus ojos, eso tenga lo claro, usted hermano y hermana, Dios nos ama, Dios nos llama, por nuestro nombre, Dios nos escogió, desde antes, que estuviéramos, en el vientre, de nuestra madre, y yo quiero decirle, hermanos y hermanas, la palabra de Dios dice, si te ha decidido, servirle al Señor, prepárate, para la prueba, prepárate, para la prueba, decir, aleluya, gloria a Dios, quien vive, Cristo, y a su nombre, gloria, en el templo, en la iglesia, en la vigilia, en la asamblea, en la misa, en la casa de oración, en la hora santa, en cualquier momento, que vivamos, hermanos y hermanas, colectivamente, en la congregación, es fácil, se anima, cuando usted está, en un grupo de personas, muy numeroso, y donde todos, al mismo tiempo, alzamos la voz, y alabamos a Dios, y glorificamos el nombre de Cristo, y adoramos al Rey de la gloria, pero después de salir de ahí, el enemigo, está preparando artimañas, prepara trampas, prepara seducciones, prepara cualquier cosa, para que usted tropiece, para que usted se resbale, para que usted caiga, para que usted peque, pero así como Cristo, Jesús, lo venció, allá en el desierto, cuando lo tentó, tres veces intentó el diablo, tres veces le dijo, la primera vez le dijo, mira, una de las veces le dijo, ¿tienes hambre? lo estoy diciendo al buen salvadoreño, hermano y hermana, ¿tienes hambre? ¿verdad que tenés 40 días de no comer? 40 días, 40 noches de no comer, y es tiempo donde comés, sos el hijo de Dios, convertí las piedras en pan, muchas veces hermanos y hermanas, nos van a señalar, y nos van a decir, ¿y qué no sos hijo de Dios pues? ¿y por qué te pasan esas cosas? ¿ya ves por andar ahí en esa iglesia? ¿ya ves por andar siguiendo a ese hombre? un amigo, me dijo, usted es seguidor del Padre Luis, ¿verdad? yo le dije, yo sigo a Cristo, le dije yo, yo sigo a Cristo, Cristo es el que salva mi vida, bendito sea Dios, yo no ando siguiendo a ningún hombre, a mí otras veces me han dicho, mire, ¿verdad que usted está con el Padre Luis? no, le he dicho, yo a mí no me gustan los hombres, yo sigo a Cristo, yo amo a Cristo, porque Cristo ha salvado mi vida, el 30 de agosto del año pasado, del 2020, Cristo, hermano y hermana, y los hermanos lo saben, mis amigos lo saben, mis ex compañeros de trabajo lo saben, yo tenía gastritis el 30 de agosto del año pasado, mi Cristo, el Rey de la Gloria me sanó, ese Cristo que sana, ese Cristo que salva, hermano y hermana, amigo y amiga, Cristo le ama, solo tenemos que abrir nuestro corazón, a la acción de Dios, a la acción del Espíritu Santo, bendito sea Dios, la gloria sea para Cristo, hermano y hermana, y le repito, prueba vendrán, van a venir pruebas, pero no caiga en la trampa del enemigo, que el enemigo no se burle de usted, el enemigo va a ser burlado por Dios, la palabra dice que con el aliento de su boca, Dios lo exterminará, oiga, pero si nosotros caemos de rodillas, nos humillamos delante del Señor, el que es poderoso, el envía a sus ángeles, el acampa alrededor de los que le temen, y si nosotros vivimos en el temor de Dios, y vivimos haciendo la justicia, haciendo lo que es recto, y es correcto delante del Señor, hermano y hermana, así venga la prueba, así hermano y hermana, alguno de ustedes, o mi persona, o cualquier líder, cualquier ministro, cualquier hermano, hermana, cualquier cristiano, cristiana, tuviera que pasar las pruebas, que pasó el siervo, hermano y hermana, pero nuestro Redentor, está vivo, porque ha resucitado, y está lleno de poder, y Él nos dará la corona de vida, hermano y hermana, esa corona, que no se marchita, esa corona, que no se quiebra, esa corona, que no la va a ganar, por andar tirando pelotas, y andar metiendo gol, sino que por andar, hermano y hermana, en los caminos del Señor, en la santidad, en la justicia, bendito sea Dios, alabado sea el nombre de Cristo, Dios no ama, hermanos y hermanas, si la experiencia de la vigilia, y de la gran invasión, cristiana, evangelística, es, hermano y hermana, que hay almas sedientas, y que reciben la palabra, pero cuesta que den el paso, no se desespere, no crea que van a ser por montones, porque la gente, sabiendo que los tiempos que vivimos son malos, la gente prefiere el baile, prefiere la bulla únicamente, prefiere la cancha, pero Dios va a ocupar cualquier momento, y cualquier circunstancia, hermano y hermana, para que busque de Cristo, bendito sea Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, que sale de la boca de Dios, así le dijo Jesús al diablo, cuando lo tentó, y el diablo le dijo, tirate de este monte, si eres hijo de Dios, los ángeles te van a rescatar, te van a ayudar, no tentarás al Señor tu Dios, después le dijo, póstrate, te voy a dar todos estos reinos, que me pertenecen, le dijo, escrito está, le dijo Jesús, solo al Señor adorarás, solo ante Él te postrarás, solo ante Él debe rendirse usted, hermano y hermana, porque solamente Cristo salva, solamente Cristo redime, solamente Cristo perdona, y Cristo viene pronto, alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Gloria al Señor, vamos a orar un momentito, hermanos, ya llegamos al final del espacio, vamos a orar, Padre, gracias te damos, Dios Todopoderoso, porque eres bueno con nosotros, eres misericordioso, Señor, y has tenido compasión de tu pueblo, de tu iglesia, venimos delante de su presencia, Señor, humillados, para poner en sus manos a cada uno de mis hermanos y hermanas, que a esta hora están conectados a través de esta transmisión del Facebook, los que están ahí en sus hogares, Señor, a través de la radio, Padre, bendiga a cada uno de ellos, bendiga, Señora, su vida, bendiga poderosamente, derrame un espíritu de poder, de autoridad sobre su vida, reprenda toda perturbación, toda acechanza del mal, sane los enfermos, levante al que está postrado, fortalezca al débil, alcanzado, al abatido, provea de lo necesario, al que está suplicando, por una petición, Señor, cumpla los deseos y propósitos, y los anhelos de nuestro corazón, en cada uno de ellos, mi Dios, venga ministrándolos a esta hora, Padre, lo pedimos en el nombre poderoso de su Hijo amado, orando en el Espíritu Santo, sabiendo que usted, Dios, y vive eternamente por los siglos de los siglos. Amén. 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 La bendición de Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompañe siempre. Amén. Amén. Esperando que sus peticiones de oración, encomendadas al Creador, sea una luz en su camino de fortaleza y esperanza, el Obispo, Luis Alberto Quintanilla, agradece su atención, y le desea que pase buenas noches. Esa es la cruz de Dios, que sufre con el hombre en su dolor. Amén.